Deberían excusarse por ética profesional estos dos jueces, incluso los fiscales que han estado conociendo el proceso del caso Alexander también deberían excusarse. Esperemos de que esta audiencia confirme el lugar sobre todo donde va a desarrollarse la audiencia y obviamente no la desarrollen en cuatro paredes, porque tenemos conocimiento de que solo falta que se señale el lugar y creemos que esa audiencia tiene que ser pública, del conocimiento de la prensa, del conocimiento de la misma sociedad, para que no ocultemos nada a la población y obviamente se busque la libertad del doctor Jerry Fernández.